Estamos bailando, viviendo el subprenso No, 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 no Estamos bailando, viviendo el subprenso En el medio de la disco Estamos viviendo Dile a tu amiga que hay un party en casa, casa Que policía se calique, use mini falda Que venga con poca, ropa, boy El DJ y su música tocan, tocan Que perrella estaba, ni le suba la nota Que venga con poca, ropa, ropa El DJ y su música tocan, tocan Pa' que se deje un paletrado y se vuelva un poco loca DJ, ponga la mía en teléfono Cómo te lo haces, no falla Que retombe el bajo y fega, la toca, la huella en la esquina DJ, ponga la mía en teléfono Cómo te lo haces, no falla Chulita pa'l guaya, guaya Perreo siento una ma' 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 Pide lo que quieras, maleta que amanezca Si te pasa, te trago, yo te corto a donde sea Al hotel, de cinco estrellas Tus sábanas de seda, la pasión leo no queda Ser una noche placentera Pide por esa boca lo que quieras Te prometo que si es a mi manera Te aseguro que te voy a comer la entera Ser una noche placentera Pide por esa boca lo que quieras Te prometo que si es a mi manera Te aseguro que te voy a comer la entera DJ, pónganla a mi gente el demón Cómo te lo haces, no falla Que el resto me lo hagas Y pega, la toca, la huella en la esquina DJ, pónganla a mi gente el demón Cómo te lo haces, no falla Chulita pa'l guaya, guaya Perreo siento una ma' Perreo siento una ma' Perreo siento una ma' Perreo siento una ma' Que está bien loquita, chica, y eso me excita Junté hasta luego, mi princesita Ya quitas cuando encima de mí tú vencas Mónica porque tú eres mi favorita Pide lo que tú quieras, dale mami que te lo doy Tengo lo que te adita, saque la cita que yo te inyecto Estamos bailando, viviendo el suspense En el medio de la disco, estamos viviendo Pide lo que tú quieras, dale mami que te lo doy Tengo lo que te adita, saque la cita que yo te inyecto Estamos bailando, viviendo el suspense en el medio de la disco Estamos viviendo Ellos lo saben Que tenemos todos los estilos Y que es hora de un cambio drástico Tú sabes mi nombre ya Jeri Capo, Jeri Capo, Jeri Capo Juancito, la fusión del género Yo te viene en breve, así Royal patched como por have the moon coming soon Okay? Okay, okay? Okay. Okay Okay. Okay. Gracias por ver el video